El gobernador Arturo Núñez Jiménez llamó a la cordura a los líderes sindicales del magisterio que realizan a partir de este día con sus agremiados con un paro indefinido de labores y bloqueos viales para lograr sus demandas. Como gobernador, hago un llamado a la cordura a los líderes sindicales, advierto que la ley no se negocia y que para las prácticas administrativas son ya cosas del pasado, señaló el mandatario. En tres mensajes con su cuenta personal Twitter, el mandatario tabasqueño dijo celebrar que todos los sectores sociales del Estado respalden el regreso a clases, lo anterior en relación a las posturas públicas del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, de la Asociación Estatal de Padres de Familia y de la Iglesia Católica para que los maestros regresen a las aulas. En tanto, unos 1.500 docentes de los sindicatos CENTE, CITED y CITEM se plantaron frente a la sede estatal de la Secretaría de Educación y bloquearon a la avenida Gregorio Méndez para demandar la salida del titular del sector Rodolfo Lara Lagunas. En un documento, los docentes piden respeto a la autonomía y a las conquistas gremiales, creación de nuevas plazas administrativas docentes, de programas emergentes de recategorización y de partidas especiales para proyectos de vivienda. El número de alumnos que debió regresar a clases este lunes supera los 500.000, aunque en algunos planteles se reporta la presencia de alumnos y maestros. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.